Nuevamente me rendí No comprendo lo que quieres para mi Tus colores ya no los puedo ver Y tu mensaje no lo logro entender Muriendo en vida pero estoy muriendo Muriendo en vida pero estoy muriendo Ya sé que fui yo quien falló Pero la vida me tentó No quise escuchar tu voz Y poco a poco de ti me alejó Muriendo en vida pero estoy muriendo Muriendo en vida pero estoy muriendo Muriendo en vida pero estoy muriendo Muriendo, en vida pero estoy muriendo Muriendo, en vida pero estoy muriendo He comprendido que tú eres mi paz Que mi vida necesita acabar Y renacer en una nueva canción Jehová, tú eres mi Dios He comprendido que tú eres mi paz Que mi vida necesita acabar Y renacer en una nueva canción Jehová, tú eres mi Dios Viviendo, ahora yo estoy renaciendo 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 Oh, yeah Viviendo, ahora yo estoy renaciendo Nuevamente me rendí No comprendo lo que quieres para mí Tus colores ya no los puedo ver Y tu mensaje no lo logro entender Muriendo, en vida pero estoy muriendo Muriendo, en vida pero estoy muriendo Oh, yeah Ya sé que fui yo quien falló Muriendo, en vida pero estoy renaciendo Pero la vida me tentó No quise escuchar tu voz Y poco a poco de ti me alejo Muriendo, en vida pero estoy muriendo Muriendo, en vida pero estoy muriendo Muriendo En vida pero estoy muriendo Muriendo, en vida pero estoy muriendo He comprendido que tú eres mi paz Que mi vida necesita acabar Y renacer en una nueva canción Jehová, tú eres mi Dios He comprendido que tú eres mi paz Que mi vida necesita acabar Y renacer en una nueva canción Jehová, tú eres mi Dios Viviendo, ahora yo estoy renaciendo Viviendo, ahora yo estoy renaciendo Viviendo, oh yeah Viviendo, ahora yo estoy renaciendo Viviendo, ahora yo estoy renaciendo Viviendo, ahora yo estoy renaciendo Gracias por ver el video.